Y con el grito al cielo están algunos productores de cerdo de San Víctor Moca, provincia de Espaillat, debido a que aunque por el momento no hay reportes de la gripe porcina africana en esa zona, muchos criadores de cerdos tienen la venta estancada por la situación. Señalan que están realizando cuantiosas inversiones en alimentos y cuyos precios están elevados, mientras la venta de cerdos vivos está paralizada porque ante el temor de que tengan la enfermedad, no se están vendiendo. Hay reportes de que los criadores de cerdo tienen hasta más de 50 cerdos listos para la venta, pero nadie los quiere comprar. Agrega que el precio de la carne baja cada día, ya que antes estaba a 120 el kilo y ahora está a 75.